Entonces, buenos días a los participantes, a la querida estudiante, que rico verlos un día más, esperando que se encuentren bien, que no tengan ningún familiar ni hayan cercano a lo mejor contagiado con esta enfermedad, así que nada, con todo el Nehuen, como hacemos en el pueblo mapuche, con toda la fuerza para comenzar esta clase. Vamos a comenzar con la parte de flexibilidad, vamos a elongar un poquito como para entrar en calor y ya comenzamos el trabajo más potente de fuerza y de resistencia, así que vamos a comenzar con el primer ejercicio entonces que es estiramiento de la pantorrilla y déjame un segundo que llegó alguien más. Muy bien, ahí sí, entonces, primer ejercicio, mano en la cintura, pie en la derecha al frente, pie en la izquierda atrás, semiflectada y tratando de que tire la pantorrilla. Siempre la idea es que nuestras puntas de los pies miren hacia el frente, la punta de pie hacia el frente, porque así nos va a elongar la pantorrilla, que es lo que necesitamos, o el gemelo que se llama. Ya, cambiamos, volvemos atrás, ahora el pie izquierdo adelante, cadera un poquito hacia adelante, como sacando guatita y tratando de con el talón tocar el suelo y ahí estamos elongando la pantorrilla, excelente, muy bien, soltamos un poco las piernas, ahora vamos arrodillado en el suelo y nos sentamos, esta se llama la posición del niño y vamos con las manos hacia adelante, para poder elongar la espalda. Y ahí mantengo, sigan. Muy bien, ahora vamos al frente, sentados, y vamos a llevar una rodilla al pecho, pierna izquierda, rodilla al pecho. Muy bien, cambiamos, pierna derecha ahora al pecho. Muy bien, soltamos, nos quedamos sentados en el suelo, brazo izquierdo al frente, mano derecha pasa por debajo, se toma el codo y empuja hacia el tronco. A las personas que iniciaron, prendan sus cámaras, para que yo pueda verlas también, para que pueda ir corrigiendo y viendo como lo están haciendo. Listo, cambiamos, entonces mano derecha al frente, mano izquierda pasa abajo, toma el codo y empuja. Muy bien, soltamos, y ahora vamos al cuello, mano derecha por encima de la cabeza y me tomo la oreja, la oreja izquierda a la cabeza hacia el hombro, y ahí mantengo. Muy bien, soltamos, mano izquierda arriba, a la oreja derecha y empujo mi cabeza. Muy bien, y elongamos el cuello, el músculo del cuello. Excelente, muy bien, soltamos un poco los hombros, y ya, tomemos aire profundo, porque vamos a comenzar con la serie de ejercicios. Comenzamos ahora con el primer ejercicio que es marcha en el lugar. marcha en el lugar, levantando la rodilla lo que más puedo, los brazos van cruzados, si levanto el pie derecho, levanto la mano izquierda y así si levanto la rodilla izquierda, brazo derecho. Muy bien, y descansamos, tomando aire siempre por la nariz y botando por la boca. Tres, dos, uno, y comenzamos nuevamente. Nuevamente, marcha en el lugar, tranquilamente. Vamos respirando, muy bien, con la marcha ahí. Y descansamos. Recuerden respirar profundo y botar, respirar por la nariz y botar por la boca. Así vamos a mantener siempre las pulsaciones de nuestro corazón reguladas. Última vez la marcha, comenzamos desde ahora ya. y descansamos. y descansamos. Luego viene golpe de puño lateral ya. y descansamos. y descansamos. Llevo los brazos al frente de mi cara y cambio. Llevo los brazos al frente de mi cara y cambio. Y exciendo todo el brazo. y descansamos. Muy bien, descansamos. y descansamos. y descansamos. Y volvemos a realizarlo. Giro en la punta de mi pie de la mano que golpea hacia la izquierda, gira en la punta del pie. y así puedo girar todo mi cuerpo. y descansamos. 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 y descansamos vamos a hacer salto en tijera o jumping jack pero ahora estamos en descanso muy bien ahí jumping jack o salto en tijera se unieron vamos a unir a las personas para que no se retrasen bienvenidos a los nuevos a los que se vienen integrando comencemos de nuevo estamos en salto en tijera comencemos, salto en tijera muy bien descansamos recuerden que la idea es prender las cámaras para que los podamos ver y yo puedo ir corrigiendo muy bien ahí y empezamos en 3 2 1 jumping jack o salto en tijera todos estos movimientos lo hacemos durante 30 segundos y descansamos la misma cantidad de tiempo descansamos descansamos si gusta ponerle un poquito más de fuerza cuando se paro puedo hacer unas pequeñas sentadillas y así también trabajamos un poco más el muslo 3, 2, 1 comencemos nuevamente nuestra segunda y descansamos y descansamos nos queda una recuerden tomar aire profundo y botar por la boca 3, 2, 1 comenzamos nuestra última vuelta de jumping jack muy bien descanso mientras vamos a buscar nuestra silla recuerden que primero es hacia adelante y luego hacia al lado comenzamos adelante levantamos el pie adelante cambiamos al lado vamos, vamos Samuel ahí levanta la pierna al lado vamos Chiquilla levantando las piernas muy bien descansamos giramos nuestra silla para hacerlo con el otro pie 3, 2, 1 3, 2, 1 comenzamos al frente eso hacia el frente muy bien ahí levanta hacia el frente y cambio al lado y cambio al lado descanso vuelvo la silla al otro lado recuerden tomar aire profundo por la nariz y botar suave por la boca 3, 2, 1 comenzamos vamos al frente levanto al frente levanto al frente levantando al frente muy bien cambiamos al lado al lado muy bien y descanso vuelvo a cambiar muy bien estamos en el descanso ya lo vamos a hacer ahora con el pie con la pierna con la pierna derecha 3, 2, 1 al frente eso eso muy bien tratar de no flectar la pierna que queda abajo ni llevar el tronco hacia el frente sino que solo elevar nuestra pierna cambiamos al lado muy bien y descanso vamos por la última con la pierna izquierda 3, 2, 1 al frente cambiamos al lado y descansamos muy bien y nos queda la última con el pie derecho cambiamos la silla por última vez 3, 2, 1 al frente cambia el lado y descanso y descanso dejo la silla a un lado chicos sienten su corazón palpitar muy fuerte si lo sienten así háganme así en la pantalla sienten su corazón latir muy rápido para que controlemos eso debemos respirar profundo por la nariz y botar suave por la boca tomo aire y boto vamos a acercarnos a la muralla para hacer la flexión de brazos comencemos flexión de brazos la muralla muy bien muy bien muy bien muy bien y descansamos recuerden respirar profundo por la nariz y botar suave por la boca y así vamos controlando nuestro ritmo cardíaco como late nuestro corazón para que bombee de mejor forma la sangre a nuestro cuerpo y a nuestros músculos en 3 2 1 volvamos a la muralla comenzamos flexión de brazos en la muralla o en la silla bien vamos que nos quedan 10 segundos descanso descansamos 3 2 1 a nuestra muralla a nuestra ventana nuestra silla y comenzamos a flectar y extender el codo muy bien descanso y ahora vamos al suelo porque vamos a hacer abdominales con piernas flectadas entonces nos vamos a colocar de esta forma piernas flectadas manos en la rodilla y vamos a solo dejar que nuestras palmas pasen la rodilla y ahí me devuelvo ya así que prepárense porque nos quedan 5 segundos para comenzar 3 2 1 comencemos flexión de brazos no son largas son cortitas recuerden las manos en sus rodillas y haciendo que solo la palma de la mano pase la rodilla y vuelvo atrás muy bien descanso en 5 4 3 2 1 comienzo comenzamos comenzamos muy bien ahí la familia que ayude muy bien vamos fortaleciendo nuestros músculos y nuestras defensas así nuestro cuerpo así nuestro cuerpo resiste con más fuerza las enfermedades que pueden venir descanso muy bien y nos queda la última y luego comenzamos nuevamente la rutina completita completita una vez para ya ir terminando nuestra clase 3 2 1 comencemos nuestra última y más muy bien nos ponemos de pie descansamos descansamos y ahora vamos a hacer toda la rutina una vez por cada ejercicio y ya con esto vamos a ir terminando nuestra rutina de ejercicios de día martes recuerde recuerde comenzamos con marcha luego golpe de puño salto en una primera parte que resistencia listo 5 4 3 2 1 comience marcha en el puesto marchamos en el puesto marcha 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 eso muy bien descansamos y ya nos está quedando poco tiempo así que vamos a descansar justito entonces ahora va a venir golpe de puño ya 3 2 1 comenzamos y ya 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 Bien, descansamos. Ahora va a venir jumping jump o salto en tijeras. Y comenzamos en kila, epu, kiñe. Nuestra última vez. Oh, perdón. Me he equivocado. Eso. Muy bien. Gracias a la pantalla por corregirnos. Saltos de jumping jump. Saltos, saltos. Eso. Muy bien. Y terminamos. Descansamos. Vamos por nuestra silla. Vamos por nuestra silla. Vamos. 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 Quiñe, comencemos, al frente, muy bien, al frente, comenzamos al lado, eso, al lado, muy bien, cambiamos la silla, el otro bien, y comenzamos en, 3, 2, 1, frente, al lado, muy bien, dejamos nuestra silla de lado, nos acercamos a nuestra silla, a nuestra muralla, para hacer la flexión de brazos, recuerde que es extensión y flexión del brazo, o en este caso de la articulación del codo, 3, 2, 1, comencemos, flexión y extensión del codo, y descansamos, vamos al suelo, para hacer los abdominales con piernas flectadas, y será nuestro último ejercicio, y vamos a la parte de recuperación, coloquen sus manos en la rodilla, sus manos en la rodilla, y comenzamos, y subo, y la mano debe pasar ledemente la rodilla, subo, y mi mano pasa ledemente la rodilla, y eso, muy bien, ahí, la ayuda para los niños, y descansamos, nos ponemos de pie, muy bien, nos ponemos de pie, separamos nuestras piernas, flexamos un poco, cruzamos nuestros brazos, y tomo aire, y voy arriba y extiendo el tronco, y boto muy suave, y vuelvo, mantengo arriba, y boto, vuelvo, mantengo, y boto, muy bien, chiquillo, una mano al frente, una mano al frente, la otra mano al frente, choco las palmas, y ese aplauso es para ustedes, muy bien, excelente chiquillos, muy bien, lo felicito, una foto, con una pose para la foto, una foto, la pose para la foto, la foto, la foto, tres, tres, dos, dos, muy bien, bien, ahí tenemos nuestra foto, muchas gracias por participar, espero que se encuentren bien, cuídense, no salgan, cualquier cosa que necesiten, se pueden comunicar con su profesor jefe, y luego conmigo, ya, nos vemos, cuídense, próximo martes, a la misma hora, yo creo, peo que hayan, con su profesor jefe, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.